Serena, le vi partir, sin decir ni una palabra, estaban secos mis ojos y perdida la mirada. Prestedeita lo que puede el dinero, hace mucho el dinero, mucho se hace amar, al torpe hace discreto y hombre de respetar. La noche, estando así, gritos la Rosa Florida, oyeron a un camarero que en su cámara dormía. ¿Qué es aquesto, mi señora? ¿Qué es aquesto, Rosa Florida? ¿O tened es mal de amores? ¿O estáis locas en día? Cuando termine la muerte, si dicen a levantarse, a mí que no me despierten, que por mucho que lo piense yo no sé lo que me espera, cuando termine la muerte. Tildeáis tartamudas, trémulas, tiritáis, torpemente tardías, en dar luz, en dar vida, en ser sucursal del sol que os calienta. Cuando salí de ti, a mí mismo me prometí que volvería. Era en otoño, y en otoño llego otra vez a tus orillas. Palabras rotundas, mudas, silenciosas, execrables, misteriosas, admirables, solidarias, sumisas, peleidosas, mágicas, sugerencias, musicales, geniales, imbatibles y hermosas.